muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos en este caso al overview del aniversario tercer aniversario de azul lane disculpara que tenga un poquito la voz sigo un poquito pachucho pero hoy es el día hoy estaremos en directo me apetece aunque sé que no me encuentre demasiado bien no me importa vamos a estar en directo quiero estar con los panitas vamos a hacer seguramente tiradilla entre comillas la típica tirada de cubos en este caso en vez de tirada de cubos pues será el tema de las bodas vale ya sabéis que van a regalar un anillo lo tendremos aquí en los sobres y también está en el paquete del por dos anillo vale la oferta así que bueno en cuanto vea que ponen ese sobrecito con las gemas y también con el anillo todavía a mí no me ha parecido imagino que algunos de vosotros sí no sé cuánto más tardará yo estar en ponerlo pero bueno lo dicho tendremos la ofertita del doble anillo la tendremos aquí en los packs vale 380 gemas por doble anillo normalmente son 1200 así que bueno está bien y lo más importante de todo no para aquellas ballenitas ya está el por dos activado en la tienda si señores podéis comprar podéis empezar a comprar está feo que lo diga o sea no trabajo para la empresa pero como si trabajase no bueno acá si están a contenta el resto de vuestras waifus también la skin de north carolina que la podéis adquirir con el nuevo rental outfits aquí tenemos la de north carolina tendremos también lo que sería la de reno y la de arden que está yo creo que de verdad no sé si poner un gol o algo porque es que es preciosa bueno vamos a comentar todo lo que ha venido también para que la gente más o menos entienda qué pasó ayer en la nota del parche como subí el vídeo del resumen no hice vídeo de la nota del parche ya que me encontraba mal pero bueno vamos a resumir rápidamente qué ha pasado no han puesto lo que sería la skin dinámica que lo hemos subido a twitter hace un ratito de la señorita fedegé perfecta por fin la tenemos ya bastante chula muy bonita también tenemos un montón de cosas por ejemplo el tercer aniversario invitation ya sabéis que siempre tenemos esto normalmente para poder entre todas una serie de waifu vale un repertorio normalmente ya digo suelen ser estas cuatro de aquí más las típicas no estas que te suelen dar también en el exchange 8 días para conseguir el sobre en esos 8 días recibiremos 10 cajitas de equipamiento dorado también tendremos 100 moneditas de lo que sería el dormitorio furniture 200 core data shop en fin tenemos cositas que están bastante interesantes pero como digo el día 8 podemos escoger entre todas y qué casualidad que como siempre bueno esto siempre ha estado de esta manera siempre tenemos a esa north carolina para escoger en el sobrecito así que si por lo que sea queréis tenerla en el rental vale que la puedes conseguir su skin en el rental oye pues ni tan mal vale la podéis adquirir dentro de ocho días como digo en ese sobre vale eso para empezar luego tenemos el under the mist eso es simplemente el tema de la primera semana antes de que llegue el riran de lo que sería microlayer medley aquí tendremos una semanita donde san diego saratoga elena y memphis van a conseguir un poquito más de experiencia concretamente un 20% que significa que la siguiente semana pues esos personajes vamos a necesitarlos de cara a conseguir el marco porque van a hacer falta para lo que serían las misiones no full limit break así que nada simplemente que sepáis que van a poder adquirir un poquito más de experiencia para prepararnos de cara a ese microlayer medley bueno tenemos también la skin gratuita de esa iso que hace son siete días haciendo una serie de misiones loguear también tenéis por aquí este tipo de cositas vale de derrotar a tres jefes bueno simplemente son siete días haciendo misiones esto ya lo hemos terminado prácticamente para esta skin de juno gratuita esto es muy sencillo creo que esto ya lo vimos luego tenemos los 30 planitos que esto es todo cosas de las notas del parche que lo vamos a comentar en este overview prácticamente donde nos van a dar 30 planitos de esta georgia este blueprint completación plan también tenemos el rally request esto está muy bien vale este rally request porque vamos a necesitar simplemente que dos personas pongan su bueno pues nuestro id en este caso vale por ejemplo yo aquí debería ingresar el uid de alguien pero como ya soy más de nivel 60 pues no me lo va a pedir esto es para jugadores nuevos o por debajo del nivel 60 si no recuerdo mal vale aquí en la interrogación lo va a explicar todo pero bueno sencillamente si ponéis otro servidor es decir yo con mi misma cuenta en vez de loguearme en washington como suelo jugar me logueo en lexington me logue en otro servidor y hago las misiones diarias que me va a pedir van a contar si introduzco este uid mío en el otro servidor van a contar para esta cuenta vale sencillo le damos aquí simplemente vamos a necesitar de dos personas para que pues eso y hemos un poquito más de puntos para llegar a los mil y simplemente completando una serie de misiones pues conseguiremos esos puntitos vale aquí nos dice simplemente que vayamos a combatir yo tenía ya un mapa empezado pero bueno dice eso consigue 25 victorias perfectas nos van a dar puntitos y mirad la recompensa vale hay oro hay libritos las típicas skin del día por ejemplo en este caso aquí las veis las de sakura también tenemos luego más abajo de verano tenemos planitos en fin hay un montón de cosas como también pues esto no vamos a tener el tercer aniversario el budget de lo que sería el tema golden todo esto lo vamos a explicar directamente desde aquí porque también tenemos el nuevo estilo vale aquí arriba donde le damos a estilos tenemos ya lo que sería el nuevo marquito ahora veremos cómo obtenerlo y también el tema del primero segundo y el tercer aniversario que eso sería como digo completando las misiones de ese rally request vale bueno pues sencillamente vamos a conseguir todo eso desde la sección de eventos y debajo de ese rally request tenemos el especialize score y el monthly login esto no cambia nada pero ahora volveremos aquí sí que hay un evento en este caso el del pues eso el del oeste de los manju pollitos esto que tenemos pues siete días vale cuando completemos los siete días nos darán ese estilo ese marco que comentamos de cowboy no bueno pues simplemente jugando a ese minijuego siete días que más cosas tenemos también en este score el maritime score que ya lo comentamos el otro día ahora hablaremos también del wishing well yo lo que os recomiendo que depende de la dificultad que podáis pues combatéis los 15 días ahora mismo cuando me termine mi stage 11 3 pues volveré aquí y lo jugaré pero simplemente tendréis hasta que se termine una entrada diaria vale hasta que se vaya este evento donde vais a poder adquirir bastantes recompensas vale la verdad que te dan cosas muy interesantes te pueden tocar incluso pues ya digo cubos cositas vale libros está muy bien que más cosas que más cositas tenemos bueno pues sencillamente aquí el wishing well algo importantísimo todo esto es prácticamente lo mismo pero antes de entrar al wishing well vamos a ver el memory lane que esto nos dice desde qué día llevamos jugando cuántos han sido los barcos a los que le hemos metido el anillo cuál fue el primero cuántos días la stage hasta la que hemos llegado todo vale la guil etcétera de hecho te dice hasta el número de token que ha gastado en lo que sería el forniture del dormitorio no bueno 628 días de juego que poquito no desde el 24 de noviembre entrando ya en diciembre fue la primera vez que yo logue en este servidor de 2019 han pasado ya la verdad que bastantes días y bueno si seguís girando hacia lo que sería bueno arrastrando vale hacia lo que sería la izquierda pues va pasando las pestañitas donde aquí pues mi primer barco al que le di oath fue esa lafi yo la tengo renombrada como luffy 45 personajes con anillos 615 días desde el que lo hice con lo que sería lafi vale darle anillo y todos los trofeos que por desgracia no pude conseguir ya que el primer año yo no lo jugué y luego sí que están todo el resto vale todo el resto de eventos aquí tendríamos todo lo que sería pues esos trofeos yo no tengo el de holo y eso que jugué el evento pero no llega a pasarme el último mapa así que la verdad que bueno pues una desgracia no soy otra de esas personas que no tiene este este trofeo pero bueno cosas que hay y luego al final ya te hace como un pequeño resumen vale de todo bueno tema de wishing well wishing well sencillo tenéis unos puntos limitados vale donde solamente podéis escoger entre el light el heavy y el especial en el caso de que yo elija el heavy pues puedo seleccionar lo que sería dos personajes y esos dos personajes tendrán un rate up vale en mi caso pues intentaré ir a por esa grafespe que de hecho no está en el wishing well así sí que está aquí bueno grafespe y como ya tenemos a mi neapoli la verdad que no tengo ninguna por quién ir no entonces simplemente pues escogería esa grafespe y algún otro personaje que me faltase en este caso la verdad que no tengo ninguno así que bueno simplemente ya digo escogerse obviamente porque una vez hagáis la elección de los dos personajes ya no vais a poder cambiar el banner vale por eso hay que salirse a la previous ir a especial y la light y escoger sabiamente los dos personajes que queréis que tengan ese rate up bueno no hay mucho más simplemente recordaros que vamos a estar allí en el disco intentando hacer alguna que otra out con vosotros con los subs pasándonos por el disco así que nada lo siento chicos por estar un poquito así pochete y tal pero bueno lo dicho como siempre yo soy space disfrutar del aniversario tío y nos vemos vale que vaya bien chao y Gracias por ver el video.